familia y comienza esa época del año donde queremos hacer un rico dulce de frutas utilizando las frutas congeladas de mis amigos de mamalicha recuerde que los ingredientes de esta receta las va a encontrar en la descripción de nuestro vídeo primero vamos a calentar aproximadamente un galón de agua y vamos a tomar una bolsa de guayabas una bolsa de nanche una bolsa de tejocote y una bolsa de caña de azúcar mamalicha lo vamos también a combinar con dos ramitas de canela y lo vamos a dejar hervir por aproximadamente 10 a 15 minutos mientras tanto vamos a hacer nuestra miel utilizando cuatro panelas o piloncillo mamalicha después de 10 15 minutos así nos va a quedar nuestra miel se deshizo nuestra panela y nos va a quedar esta miel ahora simplemente vamos a tomar nuestra fruta tratando de quitarle el jugo solamente la fruta nuestro jugo lo vamos a dejar a un lado y nos va a servir como un rico té y así es como tenemos nuestro dulce se espesa se integra esta miel en la fruta lo vamos a servir encima de un poquito de nieve de vainilla y así es como tenemos nuestro rico dulce de frutas mamalicha recuerde mamalicha es una tradición en sabor